Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hemos usado una nueva forma de definir los arrays que son los vectores, ¿vale? Hemos hecho un vector simple de 5 enteros, que se llama lista y tiene 5 asignaturas, ¿vale? Ahora, hago un bucle para introducir los datos y cada vez que meto un dato lo meto en una posición, pues yo en 0, 1, 2, 3, 4 y luego lo imprimo. Esto es bastante fácil, ¿vale? Aquí tenéis el código.